Ay, qué bonito es volar, a las dos de la mañana, y a las dos de la mañana. Ay, qué bonito es volar, ay mamá, subir y dejarse caer, en los brazos de una dama, en los brazos de una dama. Ay, qué bonito es volar, ay mamá, me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve una seta y una calabaza. Me agarra la bruja, me lleva al cerrito, me sienta en sus piernas, me da de besitos. Y dígame, dígame, dígame usted, cuántas criaturitas ha chupado usted, ninguna, 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 no sé, pero estoy pensando en chuparme a usted. Ay, qué bonito es volar, a las dos de la mañana, y a las dos de la mañana. Ay, qué bonito es volar, ay mamá, subir y dejarse caer, en los brazos de una dama. Ay, qué bonito es volar, ay mamá, me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve maceta y una calabaza. Me agarra la bruja, me lleva al cerrito, me sienta en sus piernas, me da de besitos. Y dígame, dígame, dígame usted, cuántas criaturitas ha chupado a usted, ninguna, 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 no sé, Pero estoy pensando en chuparme a usted, ay, a usted. Y ahora sí, maldita bruja, ya te chupaste esa mijo, ya te chupaste esa mijo, y ahora sí, maldita bruja, y ahora le vas a chupar, y ahora le vas a chupar a tu marido el ombligo. Me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve maceta y una calabaza. Me agarra la bruja, me lleva al cerrito, me sienta en sus piernas, me da de besitos. Y dígame, dígame, dígame usted, cuántas criaturitas se ha chupado a usted, ninguna, 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 no sé, Pero estoy pensando en chuparme a usted.